La serie Aníbal de la cadena americana NBC, que estrenó este año su primera temporada con un gran éxito de audiencia, volverá con fuerza en 2014. Mientras tanto, para hacer más llevadera a la espera, la cadena ha presentado un fotograma de un episodio de la segunda temporada y un extraordinario póster. Brian Fuller, el encargado de desarrollar la ficción, ha explicado a Entertainment Weekly el significado de la terrorífica imagen. En palabras de Fuller, la fotografía muestra la perspectiva de Will Graham, claramente perturbado tras los sucesos de la primera temporada. El velo ha caído y ahora ve a Aníbal como el monstruo que es. Aníbal está basada en la novela El dragón rojo, de Thomas Harris, que presenta personajes como el experto en perfiles Will Graham, capaz de empatizar con peligrosos asesinos, o el Dr. Aníbal Lecter, el psiquiatra que le ayuda a resolver algunos casos y, aunque Will no lo sabe, un asesino en serie. La ficción de Brian Fuller traerá 13 nuevos episodios en los que veremos cómo la relación entre los dos personajes principales cambiará de forma clara. Y esto es cuando se vuelve realmente horroroso.